Fíjate lo que son las cosas. López Obrador se ha convertido exactamente en lo que él mismo criticaba. Fíjate qué rápido se le olvidó lo que él mismo opinaba de los políticos fantoches que hacían faramaya inaugurando obras que ni siquiera estaban terminadas. Habían inaugurado, pero que todo era pura faramaya. Era escenográfico y así inauguraron, pero adentro todo quedó en obra negra. Se atrevieron a inaugurar. Pues él igual se atrevió a inaugurar la refinería de Dos Bocas, que no está terminada, a la que le faltan años para que esté terminada. Fíjate, es así de fácil. ¿Qué es una refinería? Es una planta, una fábrica que produce qué? Gasolina, diésel, lubricantes. López Obrador inauguró Dos Bocas. Cuando ya produce algo, gasolina, diésel, no. Ni media gota. Y todavía dijeras, bueno, faltan unos meses. Tampoco. En el mejor de los casos, faltan años. Es un verdadero engaño. Literalmente como el meme del tipo que inaugura su casa con la pura fachada terminada. O que alguien nos diga si Dos Bocas ya produce gasolina. Por eso digo que López Obrador se ha convertido en lo que él tanto criticaba. Igualito criticaba las obras faraónicas. Ahí está su aeropuerto. El día de la inauguración, lleno de gente. Y hoy está vacío. 100 mil millones de pesos de tus impuestos gastados en un capricho. O sea, para darnos una idea, el aeropuerto internacional Benito Juárez tiene más o menos mil vuelos al día. Y no le quieren invertir un peso. El caprichito de López Obrador, el AIFA, que costó una fortuna que tú pagaste, ¿cuántos vuelos tiene? Tiene solo 12 vuelos al día. Y además medio vacíos. Pero como es el capricho de López Obrador, le metieron 100 mil millones de pesos de tus impuestos, como si no hubiera otras necesidades. Y regresando a Dos Bocas, además del fraude y la mentira de inaugurar una obra incompleta, es un absurdo por muchísimas razones. Primero, es porque lo rentable para México es extraer petróleo y venderlo ahorita que su precio es alto. Para cuando Dos Bocas pueda empezar a producir, pues va a estar más cerca la fecha de la que hemos hablado. En que ninguna marca importante va a volver a fabricar vehículos de gasolina. O sea, López Obrador es como el loco que va en el periférico en sentido contrario y piensa que los que van mal son todos los demás. Fíjate, por algo en Estados Unidos ya no se construyen refinerías. La última grande se construyó en 1977. Otra mentira es eso de que le va a traer muchísimos beneficios a Tabasco. Tristemente no es verdad. Donde hay refinerías, lo que queda cuando empiezan a operar es muchísima contaminación. O sea, ven a más las contingencias ambientales en Tula, en Salamanca, en Cadereyta. Y lo de los empleos, eso también es una gran mentira. Cuando una refinería ya está terminada, es bien poquita la gente que trabaja ahí. En Estados Unidos en promedio solo hay 400 personas trabajando en una refinería. Y no son los mismos que la construyeron. Y fíjate, la más grande de las mentiras, con la que han engañado a muchísima gente, es el cuento de que es en defensa de nuestra soberanía. O sea, este cuento de que no vaya a ser que un día haya una conspiración mundial y ningún país le quiera vender gasolina a México. Pero eso es una tontería. Porque el mercado de gasolina es uno de los más diversificados del mundo. Hay 732 refinerías activas en el mundo. Y casi 200 están en Norteamérica. O sea, hay muchas alternativas para resolver el abasto de gasolina si llegara a haber un problema con un país específico. Que, por cierto, en el mercado de gas, ahí sí para que veas, es muchísimo más difícil resolver el problema de abasto. Ah, pero nosotros tenemos un presidente que se gasta 12 mil millones de dólares de tus impuestos en una absurda refinería y tiene completamente abandonada la estrategia nacional de gas. Y por absurdo que parezca, resulta que ahí no le preocupa en nivel de importaciones, cuando ahí sí en el gas hay una dependencia muy específica de Estados Unidos que es muy difícil de sustituir. ¿Es tal el tiradero que está dejando López Obrador en el país? La inseguridad, las masacres, todo subiendo de precio, obras absurdas y sin terminar. ¿Es tal su tiradero que por eso lo único que le preocupa es que en 2024 lo sustituye a un títere que le cubra las espaldas y que nos siga repitiendo la mentira? La mentira de que su tiradero de gobierno en realidad fue la magnífica cuarta transformación. Todavía estamos a tiempo. En 2024 tenemos que dar un golpe de timón. Gracias. 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 Gracias.